Europa Central no está siendo una excepción y los países que en la primera ola de la pandemia tuvieron menos casos están tomando ahora medidas drásticas. Durante el fin de semana el número diario de nuevas infecciones en Croacia se elevó por primera vez a más de 2.000. El lunes el gobierno croata ordenó la conversión de la sala de conciertos Zagreb Arena en un hospital de campaña, mientras las autoridades sanitarias luchaban por hacer frente al repentino aumento de casos. En Eslovenia estará prohibido abandonar la residencia personal a partir del martes. Los restaurantes, salones de belleza y tiendas que vendan productos no esenciales han cerrado desde el sábado y varias escuelas ya han optado por las clases telemáticas. En la República Checa se introducirá un toque de queda nocturno a partir del miércoles. Los chicos no podrán salir de sus casas desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, con la excepción de motivos laborales o de salud. También se endurecen los horarios de apertura. Los domingos las tiendas ya no podrán abrir y los días entre semana tendrán que cerrar a las 8 de la tarde. En Eslovaquia más de 140.000 personas en las zonas más infectadas del país ya se han hecho un test durante el fin de semana, pero el objetivo es hacer la prueba a toda la población. El primer ministro alienta a todos los ciudadanos a participar en estos test voluntarios. El país está bajo toque de queda desde el sábado. Hungría, por su parte, ha fijado un nuevo récord de muertes de COVID-19 en su territorio. Según los datos de la mañana de este martes, 63 personas murieron en 24 horas, la mayoría ancianos y pacientes crónicos. Esto hace que el número de muertes relacionadas con el virus se eleve a 1.535 y hasta ahora hay más de 63.000 infectados.